¿Me quieren decir quién les dio permiso para que jugaran con mis herramientas? Mocosos irresponsables. No saben a lo que se exponen, ¿eh? Miren, lárguense de aquí. Pesados estos. Óigame, y ahora que me acuerdo, ¿que esta silla no es mía? Sí, mami, es tuya. Hasta con esa. Ahorita mismo le... ¡Ah! Profesor Giafales. Doña Florenta. Qué milagro que viene por acá. Vine a traerle este humilde obsequio para que... ¿Y esta silla? Bien, gracias. ¿Y usted? Permítame. ¿Es suya? Y suya también. Es muy bonita. ¡Ah! Y eso que no tuve tiempo de ir al salón de belleza. Y muy elegante, ¿eh? ¡Ay, por favor! Lástima que esté tan maltratado. Claro, como es de fines del siglo pasado... ¿Qué? Y mire las patas, todas abolladas. Sabe, debería de contratar a un buen evanista o a un buen carpintero para que se las arreglara, ¿no cree? Ah, usted hablaba de la silla. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Por nada. Ahora que si usted quiere, yo podría arreglar la silla. Ay, ¿de veras? Bueno, es que yo sé un poco de carpintería. Ay, profesor Jirafales. Yo creo que es usted un hombre incomparable. Qué coincidencia. Yo también creo que soy un hombre incomparable. Claro que para arreglarla necesito herramientas. Ah, Kiko, ¿sabes dónde hay un cerrote? Sí. ¿Me lo puedes traer? No. ¿Cómo de que no, tesoro? Ay, mami. Es que el único cerrote que yo conozco es el Popocatépetl. Un cerrote así, un cerrote. Me refiero a un cerrucho. No, usted dijo cerrote. Cerrote o cerrucho es lo mismo. Por eso digo que es lo mismo. Ay, pero, pero ahí está el de don Ramón. Si quiere, lo podemos agarrar prestado. Oiga, 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 un momentito. ¿Sabe qué? Yo no soy nada envidioso, ni mucho menos. Si a usted le gusta la carpintería, pues con todo gusto le presto mi cerrote. Ah, no, señor. Usted la descompuso y usted será quien la componga. ¿No quiere pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, no, ninguna. Pase usted. Después de usted. Muchas gracias. Que quede perfectamente bien arreglada. ¿Bien arreglada? ¿Areglada? ¿Más o menos arreglada? ¿Qué es arreglada? ¿Me doy? Dice doña Florinda que si ya terminó de arreglar la silla. Ah, pues ni que fuera tan rápido. No, si eso ya se ve. Apenas está preparando la cola. A propósito, voy a... Ahorita vengo. ¿Está preparando la sopa? No, chavo. Esto no se come. Entonces, ¿qué está haciendo? Cola. ¿Qué? Estoy haciendo cola. Pues usted es el único de la fila. No, chavo. Es el pegamento de don Ramón. ¿Cuál? Esta es una sustancia que sirve para pegar. ¿Le va a pegar con esto a rondamón? No, chavo. En primer lugar, a don Ramón ya le pegó doña Florinda cuando le rompió la silla, ¿no? Sí, pero ¿qué le pasó? Le rompió las patas. ¿A rondamón? No, a la silla. Don Ramón no tiene patas. Sí, tiene dos. Un día fíjese bien. Sobre todo mirándolo así contra la luz. Se llaman piernas. Ah. ¿Qué pasa, eh? Que dice el profesor jirafal es que las patas de usted se llaman piernas. No, 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 no. Yo a lo que me refiero es a que cuando se emplea la... Mira, chavito. ¿Por qué no te vas a jugar al otro patio, sí? Sí. Cuidado con la cola. ¿Qué? Que te ibas a tropezar con la cola. Y usted se va a tropezar con las patas. ¿Qué? Usted comenzó. Mira, chavito. ¿Te quieres ganar 50 centavitos? Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Menearme la cola. ¿Podrás? Sí. Kiko, mira. ¿Qué, chavito? Don Ramón está dando 50 centavos al que sea capaz de menearle la cola. Yo sí pude. Ay, pues yo también puedo. ¿Qué? ¿Qué hay de ti si me acusas con tu mamá, eh? ¿Qué te pasa, Kiko? ¿Qué te importa? Míralo, eh. Míralo, eh. Y luego se enoja cuando yo le pego. Te advierto que Kiko es mi amigo. Y antes de que le pegues a él, me tienes que pegar a mí. Ahora sí. ¡Ya pégale a él! Muchas gracias, chavo. ¡Ay! ¡Aguzón! Te aprovechas nomás porque sabes que es menso. Voy a buscar una escoba y te la voy a partir en la cabeza. Vas a ver. ¡Ay, sí! Mira, qué miedo. Si tú me pegas con una escoba, ¡yo! ¡Yo! ¡Yo te pego con el martillo! ¡Mira! ¡Ándale tú nomás! Te pegas al chavo con el martillo y yo te pego aquí. ¿Qué me vas a hacer? ¿Con qué me vas a pegar? ¡A ver! ¡No me hagas gestos! ¡Dime! ¡No me hagas gestos! ¡Sofre! ¡Agarraste y no te caes bien tú! ¿Y ahora qué pasa? ¡Nada! ¡De qué cosa está quemando! ¡Ay! ¡Me lleve, Chanfe! ¡Te lo advertí, no! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Mamá! ¿Y ahora qué pasa? ¡Me está quemando! ¡Ay, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no? ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No soporto! Oiga, yo nada más quiero... ¡Usted se sienta! ¡Siempre haces! ¡Suscríbete al canal!